Buenos días amada familia, qué bendición estar juntos y poder disfrutar esta poderosa palabra. Ahora es tiempo de CDF Niños Online. Junten a los pequeños de la casa y todos disfrutemos la gran aventura que hoy hemos preparado. Qué chévere estar juntos nuevamente. Vamos a comenzar a divertirnos con la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¡Exacto! Dar un fuerte aplauso. Recuerda a la cuenta de tres de aplaudir para saber qué aventura nos va a acompañar hoy. ¡Vamos! Uno, dos, tres. ¡Experimenta! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos nuevamente a nuestro laboratorio CDF. El día de hoy vamos a ver una nueva historia. ¡Miren! La historia de Sansón. Y la historia comienza así. Nuevamente el pueblo de Dios le desobedeció. Entonces, Dios permitió que los filisteos gobernaran sobre ellos por 40 años. Pero luego eligió a un hombre llamado Sansón para liberarlos. Un día, un ángel le prometió a la madre de Sansón que tendría un hijo. El niño tendría que hacer tres promesas a Dios. La primera era que jamás debía beber vino. ¡Miren! La segunda era que jamás debía tocar cosas muertas. Y la tercera es que jamás debía cortar su cabello. Entonces, Dios hizo a Sansón muy fuerte. Mató a un león. ¡Miren! Y las abejas hicieron miel en su cadáver. Sansón tocó al león muerto rompiendo una de las promesas que le había hecho a Dios. Incluso, Sansón comió de esta miel. ¡Miren! Luego, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. A ella, los filisteos prometieron darle mucho dinero. Pero, si descubría por qué Sansón era tan fuerte, Dalila se lo preguntó una y otra vez. Finalmente, Sansón le reveló el secreto y le dijo, Si corto mi cabello, perderé mi fuerza. Entonces, miren, mientras él dormía, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Y Sansón perdió su fuerza. Cuando los filisteos llegaron, lo capturaron fácilmente. Miren, miren, miren lo que pasó. Lo dejaron ciego. Luego, lo mandaron a prisión. Y lo pusieron a trabajar arrastrando una piedra pesada. Miren, lentamente, el cabello de Sansón volvió a crecer. Un día, los filisteos lo trajeron a su templo para agradecer a su falso dios, Dagón, por haberlo derrotado. Mirenlo a Sansón. Y Sansón pidió a Dios que lo hiciera fuerte por última vez. Sansón estaba entre dos columnas y las empujó. Pero mientras las empujaba con toda su fuerza, el templo se cayó y mató a los filisteos. Miren. Pero cuando hizo eso, él también murió. Sansón no cumplió con sus promesas, pero Dios sí cumplió la suya. Muchas gracias por atender esta historia. Ahora, pasaremos a nuestro experimento. Para este experimento, necesitarás tres vasos con agua cada uno. Vas a necesitar yodo. Vas a necesitar cloro. Y una cuchara para revolver los ingredientes. Ahora, empezamos. Vamos a tomar un poco de yodo y ponerle en nuestra cuchara, muy cuidadosamente. Y lo vamos a poner aquí. Miren. El yodo va a representar el pecado. Lo agitamos bien. Y ahora, tomamos el cloro. Lo ponemos en la cuchara, muy cuidadosamente. Y lo revolvemos. El cloro va a representar a Dios. Ahora, miren. Como habíamos visto en nuestra historia, el pecado puede entrar a nuestras vidas. Este vaso nos representa a nosotros. Y también le representa a Sansón. Miren cómo el pecado nos mancha. Miren. Miren. Pero acuérdense que el pecado jamás va a ser más grande que Dios. Miren. Aquí no hace efecto. Y también acuérdense que el que siempre nos va a limpiar es Dios. Si nos hemos contaminado, como le pasó a Sansón y como nos puede pasar a nosotros. Miren. 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 Dios nos limpia. Si nos contaminamos, miren qué hermoso. Él siempre nos limpia. Ahora recuerda. Si te proponen algún juego, algún reto, no te dejes tentar por el mismo. No lo hagas. No caigas en la trampa como lo hizo Sansón. Y siempre recuerda que el único que nos puede limpiar, como vimos en nuestro experimento, es Dios. Muchas gracias por su atención. Les esperaré en próximas ocasiones para hacer más experimentos. Adiós. Muchas gracias, profesor Ingenio, por enseñarnos esta poderosa palabra. Ahora ya saben, niños, que debemos cuidarnos de todo aquello que contamina nuestras mentes y nuestros corazones. Recuerda que no todo lo que ves o escuchas te conviene, pero llenarte de la palabra de Dios es lo que necesitas para estar firme y cuidar tu vida. Ahora sí, demos paso al búho sabio para que nos enseñe el versículo de esta semana. Versículo de la semana Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a mi casa. Yo soy el búho sabio y estoy listo para decirles el versículo de la semana. Mateo 15.11 Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Recuerda llenar tu corazón con la palabra de Dios para que de tu boca salgan muchas bendiciones. Una vez más, Mateo 15.11 Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. ¡Chau, niños! Listo, niños. Ahora sí, oremos juntos. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día. Señor, hoy creemos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Señor, ayúdanos a permanecer firmes sobre la palabra, a no contaminarnos con todo lo que vemos o escuchamos, porque no todo viene de tu corazón. Que nuestro refugio y nuestro consejero sea siempre tu palabra, Señor. Que escuchemos tu voz y la obedezcamos, Padre. Hoy declaramos, Señor, que tú estás con nosotros, hablando a nuestros oídos y diciéndonos palabras de amor. Gracias te damos por el resto de este día y por todo lo que vamos a vivir esta semana que viene. Nos entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué bien la pasamos hoy! Nos vemos la próxima semana para disfrutar de una nueva aventura en CDF Niños Online. ¡Chao, niños! Y que Dios les bendiga hasta el infinito y la eternidad.